Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me vean. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, bienvenidos a otro pequeño programa de Estado Natural Viajero. Hoy vamos a subir a esa fortaleza que ustedes ven al fondo, que es la fortaleza de Eger. Esta ciudad que queda a 140 kilómetros de Budapest, que es conocida como uno de los pueblos barrocos más bonitos del país, y cuna del patriotismo, ya que repelieron y resistieron el ataque turco en 1552. Vamos a hacer esta pequeña subida, es una ciudad relativamente plana, y les voy a mostrar un poco lo que es la fortificación y lo que representa para esta ciudad. Bienvenidos. A la fortificación se sube por Tinovi, Sebastián Ter, que es una calle que como ven es un poco empinada, se junta con otra diagonal, y empezamos en una zona que hay mesones y restaurantes. La subida a la fortaleza tiene zonas gratuitas y otras que son de acceso restringido y en las cuales hay que pagar un ingreso. Lo que van a ver ustedes aquí es unos restos de una fortificación muy bien conservada, y que es patrimonio histórico de la ciudad, y por el cual muchos húngaros se sienten orgullosos. El ingreso se puede hacer, como pueden ver, por esta parte o por escaleras, y la pendiente es relajada. Podrían subir por esta parte, y aquí lo estamos haciendo por primera vez, a modo de exploración. Vamos a llegar a la puerta principal. Un detalle interesante para ver en este sitio, que me lo hizo ver mi tía, es esto. Bueno, pues veíamos una especie de inscripción, pero miren, el asedio turco era tan grande que la gente se reunía en la fortaleza, y pueden ver ustedes aquí una situación de mujeres tirando aceite caliente, ya que los turcos ganaban en proporción frente a las personas que estaban en esta pequeña villa por aquel entonces. Y seguimos subiendo, y ya entrando a la fortaleza, que está muy bien cuidada, ya vemos su perspectiva. Un patio interior que nos recibe, y que nos da la bienvenida a un lugar que es bastante grande, en la que hay varios museos. Y desde aquí podemos tener una panorámica de la ciudad. No hablar tiene las ventajas. Aquí vamos a entrar, ojo, en este lugar, las personas mayores de 70 años entran gratis, y los profesores también. La entrada valía 2.400 porint, que son aproximadamente unos 7 euros. Pero personas mayores de 70 años, entran gratis aquí. Si son húngaros, entran gratis. Entramos a la fortaleza. Están en algunas zonas de restauración de construcción. Lo primero que se ve es que hay un panóptico, hay un calvario, y en otras zonas ya están en construcción. Vamos a seguir viendo qué hay. Bueno, esta es la fortificación, y hay más de 26 sitios para mirar. Lo primero que vamos a hacer es caminar por los alrededores, y lo que vemos o identificamos es el calvario. 14 estaciones de el martirio que sufrió Jesucristo. Me disculpan si tengo algunos errores de omisión. Y aquí vamos, vamos a subir. Primera estación, cuidado se caen. Ahí está, cuidado. Venga, usted se tiene aquí. Vengo con la tía. Aquí la tenemos. Mire cómo hay que subir con las personas, hay que cuidarlas. Vamos a ver qué. Vamos a ver qué tal es esto. Se ve muy grande este lugar. Y sitio en el que todavía siguen haciendo excavaciones. Hay mucho para ver, por lo visto. Esto es de al menos dos horas. Al menos. Una vez subimos esta cuesta. Miren lo que acabamos de subir. La panorámica. Es esta. Nada especial. Vamos a subir. Y vamos a encontrar, como toca el barrio, las cruces. Uno de los sitios más altos que tiene la ciudad. Pueden ver las cruces. No podemos pasar a esa zona. Y una vista de la ciudad. La fortaleza de Eger se encuentra en una colina que domina la ciudad. Fue construida en el siglo XIII, pero su diseño actual se debe a las extensas reformas que se realizaron durante el siglo XVI para mejorar su capacidad defensiva. Estamos viendo la parte superior. Durante la época otomana, turca, la fortaleza fue un escenario de una batalla épica entre los húngaros y los otomanos en el año de 1552. La fortaleza logró resistir un asedio otomano por más de seis semanas. Precisamente 39 días. En la que los húngaros tuvieron tiempo de reunir unas pequeñas propas y prepararse para la guerra. En la que los húngaros tuvieron tiempo de reunir unas pequeñas propias y prepararse para la fortaleza. Observen este sitio, que es un patio interno. Parece que es un patio de armas y todo lo que es el borde de la fortificación. Una vista espectacular de la ciudad. Miren la ciudad, ahí está la entrada de la fortificación. Esta es la zona céntrica de la ciudad, donde está esa iglesia de dos torrecitas. Este es el centro, la plaza principal, y en la parte de atrás está la catedral. Voy a acercar. Ya nos dirigimos a otra zona, que es la zona de Casamata. La zona de armas. Es muy grande este sitio. Le he infravalorado y tiene varios museos en su interior. Yo creo que esto se va a ir más de dos horas. Sintetizado para ustedes en unos cuantos minutos. Y aquí tienen cobertura de estos sitios, ya que es piedra bastante antigua. Son murallas del siglo XI, del monasterio o rotunda. Estas piedras tienen más de mil años y las tienen que cuidar así porque se van puliendo. Y aquí hay una especie de zona religiosa que había, una especie de tumbas. Aquí hay que se supone que estaba la primera sacristía o iglesia, sitio de credo en la ciudad. Vamos a entrar. No se puede hablar, entonces vamos a salir en silencio y les voy a mostrar la zona de Casamata. Esta antes era una catedral y después pasó a ser una especie como de bodega de arma y de pólvora. Nos adentramos en la zona de Casamata, la zona interna de lo que es la fortaleza Castillo de Egra. Ahí hay un gran museo donde se exhiben algunas piezas de cómo era este castillo, que durante varios siglos ha tenido reformas y ha sido también invadido y colonizado por los otomanos mucho después. Ustedes pueden ver los aspectos que hay, se recupera mucho lo que es las inscripciones antiguas, las rocas, cómo eran las entradas y todo a vistas de propios y turistas. Una pequeña indicación, para leer las indicaciones que hay en el lugar, muchas de ellas están en húngaro, por lo que nos toca andar con un traductor. Pero es interesante ya que ofrece la posibilidad de ver esos espacios donde se guardaba la pólvora, donde se guardaban los barriles de vino y donde también pernoctaban los soldados cuidando el acecho de esta ciudad. La fortaleza de Egra ha sido renovada y restaurada a lo largo de los años. Como pueden ver, hoy en día es un destino importante en Hungría. Este lugar tiene varios edificios y estructuras impresionantes. Antes habíamos visto la Torre del Obispo y después veremos el Palacio de Arzobispo y la Torre de las Mujeres. Este lugar que recorremos es importante porque muestra el papel de la fortaleza en la historia de Hungría, un país que tiene más de mil años. La fortaleza de Egra Observen cómo era la fortaleza en el siglo XVI. Con la vista de esta maqueta de la fortaleza de Egra que ha cambiado a lo largo de los siglos, les pido otro programa de Estado Natural Viajero. Los espero con una segunda entrega sobre este maravilloso lugar lleno de historia para Hungría. Hasta pronto. Chao. 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 ¡Gracias!